Deportistas y millones de fanáticos van a contestar el escándalo de casos de dopaje de la última luna. Así que el presidente de WADA, Greg Reddy, avisa que en el 2015 hubo un wake-up call para el deporte. Ahora hay tiempo para tener más placas para brindar el fenómeno de anti-doping. Los fanáticos van a tener constantemente que los deportistas van a usar el doping. ¡Wow! Y fin de semana, continúa con el campeonato de fútbol, división de honor, fe de feta y también fútbol de damas. Este semana pasada tiene sorpresa de nuestro fútbol. Acumce con Caravell derrotando el fútbol Club San Nicolás 3-2. RCA va derrotar River Plate 3-1. Británia tiene un tiempo adicional que ganó la fama 3-2. Estrella en la zona un campanazo derrotando Dakota 1-1. Y otro campanazo, Buballi, con la pauta de Rizoni, Maurice Escalona, da lograrán 4 victorias seguidas, derrotando el nacional con el score de 1-1. Standing da RCA líder 39 puntos, sigue Británia con 37, Dakota con 29, Nacional con 21. Buballi con 19 puntos, River Plate 16, Estrella con 24, La Fama con 13 puntos, Caravell con 10. Y el fútbol Club San Nicolás de Sotano con 3 puntos. El fútbol de división y honor está continuando el día 5 de abril con el partido Buballi, La Fama. El fútbol de defensa también continúa. Cuando el río de la tercera de RCA no solo, resulta el bounce back para lograr victorias de dos buenos ríos. Inter está derrotando a la Británia 3-1. El team de paradera, S.A., está ganando el Brasil 3-1. Roma, nota que atrás se logran de 3 victorias de campeonato derrotando Buballi un panada. El nacional no tiene compasión con Caravell, se logran victorias de cinco panadas. Y delante de un buen público, el fútbol de Damas ha continuado en el Estadion Guillermo Prospero Trinidad, donde el Dama de la Británia está derrotando. El Dama de la Sabaneta, RCA, su score de 4 panadas. Así que el partido, RCA, con el invicto Ketuvai contra el Dama de la Estudiantes, que están en tres lugares en la tabla de posición. El Dama de la Sabaneta es un fútbol buen organizado y logró otra victoria. Pero están estudiantes 3-1 y están siendo líderes del campeonato de fútbol de Damas. El refri está siguiendo cursos, está corriendo el stage, dirigiendo el ganador de fútbol de Damas. El Dama de la Sabaneta es un fútbol de Damas. Y el Dama de la Sabaneta es un fútbol de Damas. Y el Dama de la Sabaneta es un fútbol de Damas. El Dama de la Sabaneta es un programa de curación para el deporte, pero 8 horas y media de la noche, hasta la noche con las perdidas. El Dama de la Sabaneta es un fútbol de Damas. El Dama de la Sabaneta es un fútbol de Damas. El Dama de la Sabaneta es un fútbol de la Sabaneta. El Dama de la Sabaneta es un fútbol de Damas.